Música Hubo un incidente violento en el Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales donde aparentemente alguien entró o algunas personas, todavía la noticia está en desarrollo, con armas y dispararon a nuestro Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Parece que fue de gravedad. Estamos leyendo en este momento que aparentemente murió. Esto acaba de ocurrir. Por eso les digo que es una noticia en desarrollo. Paloma, ¿tenemos confirmación de que murió el Ministro? Sí, definitivamente está confirmada ya la muerte del Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Él murió tras ser herido de bala en sus oficinas. Tal como dijo Ingrid, realmente la noticia todavía está en desarrollo. El personal del Ministerio fue sacado del lugar y han llegado ambulancias y policías. De acuerdo con informaciones, una persona entró armada a la oficina y se escuchó el disparo. Orlando Jorge Mera fue designado Ministro de Medio Ambiente en agosto del 2020 por el presidente Luis Abinader. Tras su designación, dijo que tenía como misión trabajar por una correcta gestión ambiental y por el cumplimiento de la Constitución y las leyes ha pegado a la transparencia y la ética pública. Y realmente debo de admitir que en los últimos dos años el Ministerio de Medio Ambiente, creo que por primera vez en muchos años, finalmente cumplió su rol. Y Orlando Jorge Mera fue un gran ministro dentro de la posición que tuvo y siempre... Wow, realmente ahora mismo estoy como... Mira, yo estoy tocada, estoy tocada, me duele muchísimo porque saber en la gravedad en la que se encuentra la estabilidad del pueblo y la República Dominicana me preocupa muchísimo. No es que estamos hablando, señores, de cualquier crimen, de una atrocidad donde un ministro ha sido en este momento asesinado en su oficina. Todavía no tenemos el desarrollo, justo ayer, y le envío un abrazo, un fuerte abrazo a quien es amigo, a quien considero amigo, porque ha estado justo cuando lo ha necesitado, a Orlando Jorge, su hijo, que ha hecho un trabajo y ha seguido un legado de una familia que por años ha dejado muy bien puesta a la República Dominicana. Siento impotencia, siento tristeza. Dios mío, querida, esto no puede ser. Mira, yo voy a decir algo. Nosotros, por un lado, se está confirmando su partida a destiempo, por otro lado, nos escriben que no, que están en gravedad. Por eso es que quiero tener cuidado, porque estamos teniendo una noticia en desarrollo. Esto acaba de ocurrir hace un momento en el Ministerio de Medio Ambiente para que se acaba de conectar. Mira, yo justo venía en la 27 y conversábamos por el chat. De verdad, perdón, Bárbara, que me siento igual que tú. Aquí estamos todos en Candyman, Paloma. Estamos consternados, me siento súper triste. No entiendo quién pudo haber querido cobrar la vida de un ministro que estaba teniendo la voluntad por primera vez de hacer cambios importantes. Y la verdad es que, como tú dices, una familia, en mi caso... Desde sus abuelos, su padre. En mi caso, una persona que estudió con mi esposo en el colegio, que su hermana es mi amiga, que sus hijos son, los he visto crecer. Yo le pido a Dios, y voy a tomar esta llamada, que no se confirme al borde. ¿Qué está pasando? 8-09-531-9050. Estamos viendo, como les digo, una noticia en desarrollo, pero tiene ahora mismo consternado al país, al borde. Hola. Buenas tardes. Hola, querida. Sinceramente, yo estoy... Que no sé ni cómo decir. ¿Cómo puede ser que en instituciones del gobierno, yo que trabajo en instituciones del gobierno, dejan entrar personas armadas a una oficina donde siempre hay policía, hay seguridad, o sea... Donde te filtran para tú poder entrar. Es algo que duele, que una persona salga a trabajar y que en su sitio de trabajo pase algo así. No puede ser. Yo no tengo palabras para esto. Como les digo, quisiera tener más información. Lo estaremos viendo en el transcurso del programa, pero es algo que yo no le veo pie ni cabeza. Y ahora mismo solamente nos cuesta esperar a las informaciones oficiales que vayamos recaudando aquí para ustedes. Mientras tanto, vamos a pedir oración. Eso es un acto terrorista. Eso es un acto terrorista. Pero imagínate tú, señor, estamos hablando de un ministro. Un ministro. Claro. Que un ministro no tenga la seguridad. ¿A qué le importa a quién? Pero lamentablemente, con cargos tan importantes, que un ministro no tenga ni siquiera, con todo un anillo de seguridad, la seguridad que debe tener, que dentro de su oficina, con armas largas, ¿tú me estás hablando con armas largas? ¿En su oficina? No puede ser. ¿En su oficina? Sí, fue dentro. Fue, según lo que dicen las fuentes hasta ahora, la información que se tiene, saben que esto es una noticia en desarrollo, pero lo que se ha confirmado hasta el momento es que fue dentro del Ministerio de Medio Ambiente, dentro de su despacho, y no sé si fue armas largas o no, sin embargo, el simple hecho de poder entrar con un arma, con cualquier tipo de arma, incluyendo una blanca, pasando por un cuerpo de seguridad que protege al ministro, que es uno de los altos mandatarios de nuestro país, significa una brecha en su equipo de seguridad que tuvo que haber pasado. No solamente, o filtrado o en complot, lamentablemente. Son dos teorías que a mí me llegan en este momento. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero tomar esta llamada, Ingrid, porque yo sé que el pueblo está consternado, al borde. Sí, buenas. Mira, es como dicen ustedes, lo primero que tienen que revisar es la seguridad, por el amor de Dios. ¿Y cómo entra una persona armada, y más, porque no hay cualquier ministro, él es de los que más trabajaban de verdad, porque yo sé que es el ministro sinvergüenza. Sí, no, no, pero este es el ministro, Orlando Jorge Mera. Pero él es de los que más estaba dedicado a hacer las cosas, como debe de ser, y le había caído a mucha gente, entonces no es posible. ¿Y tú sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias, mi amor. Pensando, gracias por ese aporte, porque nosotros sabemos muy bien todo lo que jamaqueó el señor Orlando Jorge. Y eso, lamentablemente... Y eso trajo mucho rosa, incluso recuerdo que cuando pasó la situación de la arena, de todo lo que estaba ocurriendo hacia el norte del país, si no mal recuerdo. Bueno, en fin, era, muchas personas dijeron, quédense tranquilos, quédense tranquilos, ministro, porque con esas personas no se pueden meter. Cuando las cosas se quieren hacer bien, que lo dijo el otro día nuestro presidente, al principio salir de la zona de confort, donde están ciertas empresas o personas haciéndolo mal hecho. Zona de confort no, zona de corrupción. Corrupción, pero estaban en una zona de confort, porque por mucho tiempo se les permitió, cuando llega alguien con esta voluntad, a querer hacerlo bien. A querer hacerlo correcto. A querer hacerlo correcto. A querer hacer muchos enemigos. Claro, porque va en contra de los intereses personales que sean de demasiadas personas y como se han manejado a través de los años. Vamos a coger otra de llamadita al borde. Naya. Mi amor. Tengo noticias. Mira, yo tengo ganas de llorar. Pero tú sabes los intereses que hay. Es una pelota muy caliente. Es que yo no me... Oye, mira cómo pasó con Juancito Spur. Sí. Que se tejieron muchísimas cosas que en realidad no fueron. Pero tú sabes los intereses que enfrentaba a ese muchacho. No puede ser. Es que yo no me lo explico. Señor, ¿eh? Es muy difícil. No, no. Seguimos recibiendo informaciones. Seguimos recibiendo informaciones. Y según reporta N Digital, reportaron varios fallecidos en el incidente en el que falleció el ministro Orlando Jorge Mera. Todavía no han dicho quién es exactamente. Así que hay que ver cómo fue que fue el incidente. Como estábamos hablando, existe un anillo de seguridad. Paloma, me acaba de llegar un mensaje, pero todo esto está en desarrollo de alguien que conozco que trabaja en el ministerio, que hasta ahora lo que parece ser que fue un ex empleado que está trincherado y que todo está en proceso actualmente. O sea, esto es muy difícil porque esto está pasando ahora. O sea, que esta noticia puede ir y venir, cambiar. Claro. Entonces simplemente vamos a estar pendientes. Hasta las versiones que se tengan. Pero hasta lo único... Al borde, hola. Mira, lo único que está confirmado en este momento, lamentablemente, es el fallecimiento... Al borde. Del ministro. Del ministro. Al borde, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Voy de camino a mi trabajo y estoy con los lagrimientos. Estamos consternados. No, no puede ser. Esto no puede ser. Para la población, de verdad, o ni sin oración, lo que pasa, no sé qué es lo que está pasando. Porque no es el ministro. Lamentablemente lo quieren hacer bien. Las personas que lo quieren hacer bien. Y están censurándolo, acorralándolo. República Dominicana despierta de la corrupción. Dios mío. ¿Hasta cuándo lo mal he hecho? ¿Hasta cuándo, señores? Cobrándose la vida de personas que quieren hacerlo bien. Ay, señores. Personas que quieren hacerlo bien para el futuro de nuestros hijos. No van a querer que nosotros salgamos corriendo. Señores, miren. Acaba de confirmar el listín diario en Twitter. Ahora mismo. Y puso, muere Orlando Jorge Mera, el ministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De verdad que así no. Así no. Yo venía hoy diciéndole a mi productora que no me sacara todas las noticias tristes, porque por más que buscábamos las dos, eran noticias negativas, negativas, negativas. Queriendo comenzar un lunes positivo. Y le decía a Sara, Sara, no encuentro. Y ella me decía, yo tampoco. Y yo, Sara, vamos a filtrar esto, porque hoy es lunes y yo necesito que mi gente empiece motivado, inspirado a una gran semana. Entonces, llegando aquí, nos encontramos con esta noticia y de repente el programa se torna en una noticia que le mueve el piso a República Dominicana. Un hombre bueno, un hombre que lo conozco desde jovencito, que ha tratado de hacer las cosas incluso mejor que su pasado y antepasado en la política. Y que termine así, por querer hacerlo bien. No importa si fue un empleado, no sé si fue alguien a quien es. Ajá, eso no importa. Porque todavía no se sabe. Pero esto es muy serio. Hola. O sea, fueron a su oficina. Hola. Corazón de pollo. Mi amor, dime algo, porque estoy tan devastado aquí. A medida que va pasando la vida de uno, yo me he llevado de un consejo que me ha dado mi madre. Y es que uno tiene que ser muy cuidadoso porque lo peor del mundo es cuando tú te rodeas de personas que no tienen nada que perder. Caramba. Es muy lamentable. Señores, cuando hay... Caramba, amigo, qué triste, ¿verdad? Albor, de hola. Hola. Chicas. Mi amor. Con 36 años, yo estoy nerviosa y ni nada en la calle porque yo nunca había visto mi país morir políticos ni ministros. Así no. Así nunca. No, no, no. ¿Cómo yo me despiendo? ¿Cómo yo despiendo mi país que no es igual que Colombia o México? Ajá. ¿Cómo me despiendo ahora? Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos iguales. Estamos tratando de controlarnos aquí. Hola. Nunca lo había vivido yo en mis 53 años. Hola, mi amor. Oye, me increíble. El grado de inseguridad que hay en este país le da a uno hasta miedo mandar a sus hijos al colegio, a la calle. O sea, está increíble. Yo tengo 38 años. Como tú dices, nunca había visto esta situación así. Esto está insostenible. Un ministro. Gracias, mi amor. En su oficina, Candyman. Y esto es lo que me recuerda justamente que este oyente acaba de decir. Cuando tú te remontas a una época de Colombia, cuando montaban a los políticos dentro de su oficina. Los que tocaban intereses. Por eso mismo, porque no se dejaban comprar. Exactamente. Porque no eran corruptos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seguir con el mismo can, con el mismo juego, llevándonos la vida. Este fin de semana ha sido atroz para la República Dominicana. Y señor presidente, Luis Sabinader, aquí hay que meter mano dura. Porque para nosotros meter mano dura no es con democracia, ni pasando paño tibio. Lamentablemente. Definitivamente. Aquí hay que pagar y volar la cabeza a quien se le tenga que volar. Al borde. Hola. Lamentablemente. Hola. Aló. Hola. Sí, buenas. Te escuchamos, cariño. Estoy llamando porque también estoy en shock. Yo acabo, vengo de buscar a la niña del colegio. Y la verdad es que aún con las diferencias partidarias, yo entiendo que eso era un ministro que valía la pena. Era un ministro que fuera de un PRM, un PLD, era una persona que estaba trabajando por el bienestar del país. Una de las grandes luces que tiene este gobierno. Y prefiero no creer la noticia realmente, pero estoy nerviosa. Ni siquiera. Gracias, amiga. Nos estamos dando apoyo entre todos aquí. Al borde. Estamos todos sintiendo igual. Hola. Sí, buenas. Me acabo de conectar. Y estoy escuchando los comentarios. Estoy muy preocupado. Y no sé cuál es la situación que podría retroalimentar. Claro que sí. Mira, para el que no se ha conectado o se acaba de conectar, estamos en Mujeres al Borde hoy lunes 6 de junio. Y lamentablemente tuvimos prácticamente que abrir con una noticia en desarrollo ocurrida ahora mismo, hace momentos, sobre que aparentemente entró alguien armado a la oficina del Ministerio de Medio Ambiente, a la oficina directa de nuestro ministro, Orlando Jorge Mera, y le dispararon y él acaba de morir, confirmado por el listín diario a través de Twitter y otros medios que hemos estado siguiendo. La noticia está en desarrollo. Hay varios comentarios. Se dice que la persona fue un ex empleado, pero no está confirmado. Dice que está trincherado. Dicen que hubo más muertos. No está confirmado. Entonces estamos en una noticia en desarrollo. Lo que sí es real es que alguien con un arma larga, no sé si fue una o más personas, entraron a la oficina del ministro y le quitaron la vida. Y eso, República Dominicana, no puede ser. Mira, tengo entendido que, leyendo un poco las noticias, se escucharon siete disparos y justo cuando venía, que chateábamos en el chat, que muchas tú decías que no sé qué está pasando, que estoy trancada, justo cuando venía en la 27, una cantidad de avanzada, de camionetas avanzadas, obviamente oficiales, venían volando y venía una cantidad de policías. Yo decía, aquí pasó algo, incluso como nosotros estamos cerca de la armada, de la armada. Yo dije, tiene que estar pasando algo en la armada. Y resulta que agarraron justo, señores, es verdad, hacia la derecha, hacia la retonda, la retonda, la plaza de la bandera, de la plaza de la bandera, hacia la derecha, justo como para salir al ministerio. Wow. Sí, señora. Ok, según tengo, he estado leyendo, se dice, y ya lo confirmó en N Digital y en otros medios de comunicación, que fue un amigo de Orlando Jorge Mera, que presumiblemente, quien lo mató. Por otro lado, me había llegado esa información, pero no quería compartirlo. Ya se está regando un nombre, el cual me reservo hasta que los medios correctos lo confirmen. Pero sí le digo lo que se dice que pasó. Y es que aparentemente lo amenazó hace una semana. Adelante de todo el mundo lo amenazó. Y le dijo que le iba a pegar dos tiros en la cabeza. Sí, algo no procedía. Aparentemente fue por una situación de un permiso o algo que tenía que ver como en ese sentido. Realmente es una pena. Usted sabe que tal vez un ministro de medio ambiente, algunas personas y vi en Twitter como, ¿y por qué un ministro de medio ambiente? Es quien autoriza a que se lleve a cabo muchísimas construcciones y demás procesos. Es una posición que tal vez en otro momento se tomaba como algo que no importaba. Sin embargo, es una institución sumamente importante en nuestro país. Y que maneja muchísimos intereses, sobre todo en un país turístico. Claro, demasiado intereses. Al borde, hola. Seguimos cogiendo sus llamadas también. Hola. Al borde. Al borde, hola. Compartiendo un momento de dolor. Hola, mi amor. Tú sabes que yo tengo muchos amigos. Dime, ¿qué sabes? No te confirmo. Dicen que fue un compañero del partido o si no, una deuda de juego. que él tenía. Yo no le estoy afirmando, pero personas de ahí me han llamado, no sé si es verdad o es mentira, pero como una noticia en proceso. Claro. ¿Me entendiste? Totalmente. Te agradecemos, Nacha, pero yo creo que en este momento no podemos tampoco especular para que de verdad sus familiares y medios puedan confirmar esta noticia. Hola. Hola, buenas tardes. Ay, Dios mío, yo no sé qué está pasando en mi país. Yo tengo aproximadamente seis años que he salido del país y esta semana yo voy a ir a compartir con mi familia una reunión familiar y yo tengo un niño de cinco años y yo quiero que mi hijo conozca el maravilloso país que yo tengo, pero me da miedo. O sea, vamos con terror, vamos con miedo. A mí me da miedo llevar a mi hijo a un parque, a mí me da miedo llevar a mi hijo a donde sea porque el país está que de verdad ¿qué está pasando con mi país? Ay, amiga, lamento tanto y comparto y entiendo tu sentimiento. Justamente yo venía hoy lunes con una intención muy marcada que lo había replanteado en mi interior de que inclusive venía con la meta de tratar de empezar a limitar las noticias negativas inclusive venía a comentar que teníamos que tener cuidado con qué noticias viralizábamos de la criminalidad porque podríamos estar haciendo más mal que bien ya que nuestro país de lo que más vive es de las divisas del turismo cada vez que tomamos una noticia negativa y la viralizamos la potencializamos en los titulares le hacemos un daño a nuestro país entonces yo venía con la intención de tratar de filtrar las noticias negativas pero como tapo el sol con un dedo cuando se acaba de llevar la vida de un ministro que particularmente yo respetaba que le estaba viendo dando pasos firmes para unos cambios que yo sabía que iban a traer muchas enemistades pero jamás me imaginé que llegaría jamás en mi vida había visto que ultimaran a un ministro en sus oficinas a un ministro de los buenos a uno de los que nota en escándalos de corrupción de lo que nota ahora mismo siendo investigado como tantos ministros que han pasado por aquí a un ministro de los buenos de lo que vino de verdad porque no todos con la intención del cambio a acompañar a nuestro líder que no me quiero imaginar como se siente en este momento claro que si pero el ministro destapa todo esto pero el fin de semana ha sido caótico en la república dominicana caótico caótico Ingrid Gómez no ha pasado ni siquiera 24 horas donde más de 10 personas han perdido la vida en ajustes en robos en delincuencia en atracos quisiera leer algo que yo estoy ahora mismo atenta a twitter y todas las nuevas informaciones y aunque todos los medios confirman el fallecimiento del ministro o ex ministro Orlando Jorge Mera una persona que le tengo mucho respeto él había confirmado también esto sin embargo Ricardo Rojas León es un abogado de derecho constitucional él tuitea que según le han informado fuentes sabe que toda esta información en desarrollo y las noticias viajan muy rápido él corrige la noticia y dice que se dice que Jorge Mera está en cirugía es cierto recibió 7 disparos y ha perdido mucha sangre está luchando por su vida pero aparentemente puede ser que su muerte no esté al 100% confirmada entonces en oración en este momento ¿cómo es posible que un periódico como el listín diario que me pone a mí no, no 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 si no han confirmado lo que dice Ingrid confirmado por el listín diario pero vimos también a Nuria Digital pero vimos diario libre también entonces hay que ver cuando medio así yo cuando un medio así lo dice yo hablo duro claro es un medio que es serio que tiene toda una vida informándonos la verdad pues yo no sé ni qué decir debo de aclarar la información que estoy dando la estoy leyendo y dije de quién es el tweet porque al final no sabemos si lo que él dice es una información veraz ojalá y sea que nuestro ministro ¿quién dice eso? lo dice Ricardo Rojas León él es un abogado constitucional y tiene una cercanía o sea conoce obviamente bueno en nombre de Dios si es así en oración ojalá ojalá y él tenga razón y que realmente esté en cirugía en el hospital y que pueda recuperarse en el caso de ser real en el listín diario no se jugaría listín diario se ha guardado más de una no es solo listín diario estamos hablando de todos los medios digitales compartiendo la misma noticia él está dando eso que ocurrió hoy porque esto gente pueblo no se puede permitir porque estamos a borde de dejar el país a los ladrones a los esbiros a los malos a los profesionales y bueno muriéndose con los atraques y las cosas ay amiga Dios mío eso es lo que yo no quería ponerlo triste en este lunes pero pero con cosas como esta hay que tener cuidado con algo escúchame hay que tener cuidado con algo dime Candy a él supuestamente ahora hay que poner supuestamente luego de esta información supuestamente lo ultimaron en su oficina había una estrategia anteriormente que se usaba para ultimar a alguien de mucha valía y era mátalo y yo lo desacredito o sea después de muerto yo lo desacredito eso era una técnica que usaba Trujillo ellos te mataban tú eras una persona de gran valía entonces había un equipo que se hacía cargo de desacreditarte te metían en un motel te vinculaban con un menorcito tú un señor un tipo de cierto principio como tu familia salía a reclamar tu muerte cuando se suponía que era que tú estabas con un amante en una habitación de hotel porque traes eso a colación porque pueden inventar pueden crearse pueden urdirse informaciones en torno a desacreditar para embarrar para embarrar para hacerlo más suave no de la forma que está diciendo Candy pero una de sus formas sino que el punto que él dice que pueden tratar de cuidado con las informaciones posteriores que pueden surgir de negocios y cosas como Turja que supuestamente entró otra llamadita mi gente miren esto va a cambiar la seguridad de nuestras oficinas públicas si porque esa persona la dejó pasar seguridad si esa persona la dejó pasar seguridad con un guardia que está siempre en la puerta acuérdense que aquí los ministros tienen un seguridad en la puerta claro que si señor o sea eso es cierto al borde hola buenas buenas yo espero y ojalá sea así que esté vivo porque no conozco ese señor ni su familia me imagino por lo que puede estar pasando sus hijos o su esposa y eso es algo terrible ojalá y sea verdad que esté vivo porque así podemos por lo menos ponerlo en oración en oración vamos a poner si es así esta información supuestamente me siguen llevando información cercana a las personas verdad acontecido parece que la teoría que te dijeron de que fue un amigo también ya ya citaron el nombre yo no me atrevo a decirlo no vamos a esperar vamos a esperar no pero no a mí me llegó por varias vías el mismo nombre entonces hay que esperar que esto se confirme mira yo te voy a decir algo por eso es que me está haciendo tanto ruido me chocan mucho aparentemente si estaba con esta persona que no vamos a decir su nombre hasta que no te confirmara la noticia en su despacho en una discusión acalorada y en medio de la discusión o sea no fue un desconocido que entró a matarlo y vulneró la seguridad igual era un amigo que entró con todas las de la ley y después de la discusión acalorada igual y oyeron los disparos Ingrid no como tú entras a un ministerio sea quien sea sea el chivo el perro o el gato armado yo fui recientemente al ministerio que horror a cancillería y tú para entrar a un ministerio a ti te revisan absolutamente todo te piden tu cédula para que tú entres te hacen un escaneo completo a qué oficina se dirige le piden su teléfono se le piden su cédula y te escanean completamente entonces usted me va a decir porque es amigo de fulanito entonces hay que dejarlo entrar con un arma mira Bárbara para que tú sepas que es posible que pasa que es lamentablemente posible lo que pasó mira por encima de la voluntad del ministro de la voluntad de él el equipo de seguridad el equipo de seguridad el que sabe de la vida de este ministro le dice yo lo siento señor y el ministro déjalo pasar que mi amigo discúlpeme señor quíteme el arma no no excúlseme oye el equipo de seguridad un pleito ahí adentro y tiene que irrumpir claro que sí y saber si hay condiciones para ese señor de estar frente al ministro que es tu responsabilidad la vida entonces falla falla el anillo de seguridad mira me dice me comenta una amiga que está en sintonía que justo con ella hablaba ahorita del tema de la seguridad y me comenta que no es la primera vez porque pasó que lo ultimaron en su oficina el senador de santiago rodríguez un senador de santiago rodríguez y también como decía nacha el caso de juancito sport ajá que también llega a su oficina ahora bien tú dices bárbara que hace una persona entrando armado mira en este país y creo que eso en todo el mundo se estila gente de poder o gente con cierta cercanía a un ministro una persona de poder o un empresario poderoso pueden andar armado a discreción hay amigos y hay personas cercanas a lo que no es verdad que el policía de la puerta porque yo he estado reunida con ministro y personas en palacio y cuando llega una persona conocida que está siendo esperada no es verdad que te revisan del todo pero te piden debería de ser pero Ingrid por eso es que estamos fallando pero sin embargo si es en palacio tú tienes que pasar una máquina en todos los ministerios mamá no pero donde más riguroso es palacio y el ministerio de relaciones señores cancillería tú tienes que está la máquina en su entrada cancillería uno de los más estrictos y palacio y el congreso pero es que tiene que hacerlo todo como deberían de ser en todos hola vamos a correr la llamadita al borde hola aló óyeme Ingrid Lobio de este lado a mí me da miedo y frío esa noticia habrá un antes y un después de este atentado vamos a pedirle a la comunidad que pongamos en oración y que él salga bien es un hombre joven y que salve su vida pero esto es terrible lo que acaba de suceder es muy fuerte es muy fuerte para nosotros nuestros hijos nuestras familias señores esto de verdad te remonta a una época Colombia en su momento todos los atentados que sufrieron los políticos que se enfrentaron al narcotráfico que se enfrentaron a la corrupción quitándoles la vida históricamente y bien como dice Bárbara señores la historia no se siempre se repite está condenado a repetirla y lo que dice Bárbara es completamente cierto y la verdad es que pasando estos días que han pasado que han sido de tantos atentados de tantas situaciones de tantas matanzas realmente sí es un momento de y creo que esto termina de confirmar que República Dominicana nuestro aldo mandatario ahora mismo Luis Abinader debe de poner como bien dijo el otro día y que lo espero que lo ejerza mano dura a quien sea porque no solamente estamos atentados tenemos un tema de seguridad nacional pero tenemos un tema de una seguridad del Estado o sea estamos es como yo no tengo un disparo yo estoy temblando ahora mismo por el borde hola vamos a tomar las líneas es un atentado a nuestra democracia hola buenas tardes tengo entendido que es cierto que él falleció por a través de una amiga y que fue alguien conocido y que entró por eso porque lo conocía porque lo estaba esperando no sé vamos a esperar la información gracias mi amor disculpa se me fue al borde hola gracias por compartir Nacha Nacha que ha sabido no sé qué creer porque oye me he visto toda la noticia nada está confirmado no 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 nada está confirmado hay una persona conocida y me dicen que no que nada está confirmado bueno yo acabo yo para mí lo voy a dar por confirmado porque estoy hablando con un amigo cercanísimo de él a mí me da confirmado del grupo del colegio y que además está también en las esferas del ministerio me dice que están esperando los detalles oficiales del decrim pero que es cierto que murió y que están desbastados y estoy hablando con una persona muy cercana incluso a nuestro presidente que gracias a Dios me pudo contestar porque me da mucha mucha preocupación desinformar en este medio que yo sé que ustedes respetan y creen porque estamos todos consternados pero además de eso no podemos sumarle como decía Bárbara ahorita especulaciones teorías que todavía la realidad que ni siquiera ellos me dicen tienen el detalle porque están esperando la confirmación del organismo oficial que es el decrim es la muerte del ministro y en este momento quien disparó ultimó al ministro si se encuentra en este momento atrincherado en el ministerio todavía se encuentra atrincherado en el ministerio miren yo hice un tweet hace un momento y lo dije definí esto como para mí esto es un ataque esto debe de definirse como un ataque terrorista y por qué usó la palabra porque alguien me dijo creo que muy creo que es muy rápido de decir una palabra como tal pero les defino un ataque terrorista es una acción violenta ejecutada por personas al servicio de una organización que en tal caso hay que ver cuáles son los intereses que representa la persona que decidió hacerle esto con la intención de infundir miedo a un sector de la sociedad y utilizar este miedo para tratar de alcanzar un fin político cuando estamos hablando yo digo que para mí un ataque terrorista porque al final fue un alto mandatario de nuestro país un alto funcionario corazón de pollo yo me hago una pregunta y yo quisiera saber si ustedes también se la hacen nosotros tenemos respeto por la vida de los demás qué pregunta wow amigo al borde hola señores yo estoy al borde hola hola ay perdón se me cayó al borde hola adelante bien mi amor qué te digo es una situación bastante difícil pero es verdad en los ministerios los amigos más cercanos entran sin ninguna documentación es mi amigo está acostumbrado a venir a la oficina ven entra pasa siéntate sírvete un café vimos ese mismo caso con Juan Tito Sport que la persona que lo asesinó es una persona de confianza entonces todavía hay muchos puntos que esclarecer no podemos adelantarnos al acontecimiento ni hablar de delincuencia porque no se saben los parámetros o lo por qué esa persona se dio porque uno ve una cosa por fuera pero nadie sabe intrínsecamente qué sucedió ahí es correcto es correcto al borde hola 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 mi amor a nosotros los dominicanos nos van a arrancar la alegría hoy yo fui a buscar a la niña al colegio y todos los padres las caras tristes o sea se nota en el pueblo dominicano que estamos dolidos independientemente del partido político independientemente que sea un amigo independientemente de lo que sea esto cada vez se pone peor así es estamos todos acongojados no lo concebimos no podemos creer que haya pasado algo así que ultimen a nuestro ministro de medio ambiente para el que se acaba de conectar en su propia oficina del ministerio en este momento el ministerio del medio ambiente a través de su cuenta oficial del twitter acaba de dar un comunicado donde dice desde el ministerio de medio ambiente y recursos naturales estamos concernados por la situación presentada la mañana de este lunes hasta el momento no tenemos detalle preciso de la situación que se presentó en las instalaciones del ministerio no hay información oficial detallada de lo que está pasando sin embargo hay datos que a través de n digital como los siete tiros justamente el nombre de la persona que supuestamente ultimó que se supone o es hijo del general de fuerza aérea en el gobierno de salvador jorge blanco fue quien disparó al señor jorge mera estamos esperando confirmación obviamente desde las instituciones que pueden dar y su familia pero esto es lo que se está ventilando a través de portales digitales también se está diciendo que hay muchos heridos en la institución por eso es que yo entiendo que como me decía mi amigo que ellos oficialmente no pueden hacer ninguna declaración hasta que oficialmente de parte del instituto correspondiente ya se tenga una versión oficial para evitar especulación y confusión al borde hola hola varios puntos evacuaron el edificio del ministerio así que cuidado con los tapones por ahí ya entiendo muchas cosas tendría sentido para mí si fue un amigo porque parece que ni lo revisaron supuestamente que él dijo necesita seguridad y dijo no porque es un amigo es que son cosas que son muy confianzadas al dominicano miren vamos a ir a una pausa esto es mujeres al borde en este lunes vamos a mantenerlo con el desarrollo de la noticia también hoy tenemos una terapeuta que nos viene a apoyar con un tema que nos va a ayudar a manejar estas situaciones que se van a vivir a lo largo de nuestra vida de una u otra manera pero le vamos a dar prioridad a esta noticia y según nos vaya llegando las informaciones las iremos compartiendo con ustedes nuestro abrazo para familia Jorge Mera dejamos esta noticia en esta peita para toda la familia dominicana para todos los dominicanos para todos los que han perdido su vida para todos los dominicanos que se sienten consternados con miedo y tristes ante la partida de estiempo de manera trágica e increíble de nuestro ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera que se sienten consternos